Le contamos cómo está el tiempo a esta hora, así se ve Córdoba. Vamos con los datos del tiempo a esta hora, 19 grados, 3 décimos la temperatura, cielo nublado, humedad alta, 94% van a seguir las lluvias, Lague, máxima de 23 para hoy, húmedo, inestable, tormentas dispersas con poco cambio de temperatura. Bien, a ver, el extendido, ¿cómo será? Vamos a ver, mañana vamos a tener una temperatura de 22 grados de máxima con lluvia, el jueves también va a llover, máxima de 22, mínima de 17. Para el viernes anunciarían que ya no llueve, en teoría, máxima de 23. Bueno, a ver... Allá llegamos a los 24, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, un poquito. Vamos para los jubilados nacionales, información. Cobran hoy beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en 8 y en 9. Muy bien, la asignación universal... Hoy cobran los que terminan en 1. Muy bien, activos... Cobran hoy ministerios, secretarías, agencias, poder judicial, poder legislativo, planta política y entes autárquicos. Muy bien, a ver, atención a estos datitos del móvil odontológico y oftalmológico. Estará ubicado en Villa Retiro, calle Pública, Manzana 9, lote 9. La atención será hasta la hora 13. Se van a realizar controles, arreglos bucales en general, extracciones, limpieza y aplicación de flúor. Bueno, muy bien, a ver, tenemos el estado de las rutas. Cerrado el camino del cuadrado por intensas lluvias, solicitan circular con precaución. Muy bien, y atención a este datito que es importante por la lluvia. Alerta por crecientes, una creciente de 3 metros de altura arribó cerca de las 6 de la mañana por el río San Antonio a la altura del puente Playas de Oro. Por la lluvia se mantienen cerrados los vados de Cabalango, las brisas, Estancia Vieja, El Fantasio y Playas de Oro. Bueno, muy bien, en un ratito vamos a estar anticipando porque se espera una creciente de 4 metros o más. Sí, sí, sí. 4 o más en el río San Antonio. Por lo tanto, no solamente le va a aportar muy buena cantidad de agua al lago de San Roque, sino que también genera peligro en las zonas ribereñas. Hay que tener cuidado en los vados, en los puentes. La creciente de 4 metros es una creciente importante. Pasa varios de los puentes, ¿eh? Sí, 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 importante. Le falta un poquito menos de 3 metros al lago de San Roque para llegar al nivel de vertedero. Exactamente. Un poquito menos de 3 metros, 2,60 por ahí. Por lo tanto, se va a llenar y va a estar barra. Sí, va a estar más o menos ahí, cerquita del vertedero. Va a estar barra. Bueno, muy bien, señores, 9 de la mañana con 12 minutos en la República Argentina.